Me cuesta mucho hacer este vídeo, pero bueno, posiblemente sea uno de los vídeos más especiales de mi canal Nada, simplemente deciros que este es un vídeo de despedida para Arta De todos los buenos momentos que hemos vivido, ahora mismo está desaparecido Vale, no sabemos dónde está, no contesta el móvil, pero bueno, al fin y al cabo es una cosa que nadie se esperaba Y bueno, simplemente pues me he puesto esta camiseta para recordar uno de los mejores momentos que vimos juntos Que fue cuando realmente se hizo la unión de la Máximo Squad, que fue la firma de Libros de Madrid Que asististeis muchos de vosotros y pues ya no habrá más de eso, no habrá más firmas, no habrá más vídeos con Arta No habrá nada más, simplemente pues bueno, quedaremos nosotros, parte de la Máximo Squad, no sé qué va a pasar en un futuro Pero bueno, simplemente deciros que estéis todos tranquilos, que difundáis todos los vídeos que veáis sobre la desaparición de Arta Porque es muy importante que hagamos eco y hagamos voz de todo esto, dejando un like, suscribiéndoos, activando la campanita para estar informados Porque puede ser que un día suba un vídeo a las 8, un vídeo a las 5, no sé la hora exacta en la que lo voy a subir Lo subiré cuando pues se haya dado algún tipo de información Y bueno, recordar pues que yo conocí a Arta en la Valentin House, que fue una casa que básicamente hicimos para el día de San Valentín Y bueno, estaba también, bueno había otro youtuber en la casa Y ahí fue donde lo conocí, que de hecho ahí pues bueno, con Arta pues me llevé regular, ¿no? Como que lo vi un chico, no sé, un poco raro, ¿no? Pero por el, a ver, no raro, pero no sé, como que no congeniamos mucho Y luego pues al poco tiempo llegó la... Me cuesta mucho tío explicar todo esto la situación actual, tío Llegó la 5 House y bueno, ahí empezamos a hablar más De hecho hablamos también mucho porque literalmente él vivía en la esquina Su habitación estaba en esta esquina y yo estaba aquí Y pues bueno, estábamos muchas veces juntos, hablando en las habitaciones Y no sé, nos lo pasábamos súper súper bien grabando Me acuerdo que ahí sacábamos un contenido increíble para vosotros Nos íbamos a sitios súper tarde, por la noche Jugábamos a fútbol juntos, no sé Lo pasábamos súper bien Y bueno, al fin y al cabo me quedo con los buenos recuerdos Como puede ser la firma de libros Como puede ser pues la mudanza, la 5 House Que fue un momento muy guay, donde nos empezamos a hablar más Y también me quedo pues sobre todo con estos meses aquí en la Máximo House Que es quizás donde más unidos hemos estado Donde hemos creado un grupo increíble Entre vosotros y nosotros hemos hecho una piña súper guay Gracias a todo vuestro apoyo estamos todos donde estamos Y bueno, no sé Yo quiero que recordéis a Arta como una persona Que nos ha intentado ayudar a todos Tanto a nosotros como a vosotros No ha fallado ni un día de subir vídeo Pero ya no simplemente por el hecho de subir el vídeo Sino para que vosotros tuvieseis contenido para ver Que disfrutaseis Siempre pensaba más y más en superarse Que si ir a este sitio, que si ir al otro sitio Todo lo que ha hecho De hecho hace poco incluso volvió al colegio Sabes que eso es una cosa que dices Wow, sabes Es digno de admirar de una persona Sabes Pero no sé Y bueno, recordar los buenos momentos Aunque, bueno Sobre todo en esta casa hemos tenido muchos Y bueno, no sé Cuando adoptamos a Max Cuando todo, también lo malo que ha pasado Que bueno, que se llevaron a Max Y bueno, todo lo que Lo unidos que estuvimos en esa época Que conseguimos Pues bueno, recuperarlo Y no sé Es que es muy difícil Creerme que es muy difícil El vídeo que estoy haciendo ahora mismo Porque estoy hasta temblando de las manos Porque estoy muy nervioso No sé qué hacer Imaginaos Poneros en mi situación De que desaparece por ejemplo Vuestra madre o vuestro padre Y... O vuestro mejor amigo Y no sabéis por dónde empezar Por dónde buscar Un tío Que no sabes quién es Poniendo vídeos Es súper No sé Es súper frustrante Pero bueno No me quiero enrollar más Esto es un vídeo de gracias A todos vosotros Y un gracias a Arta Que espero que Que allá donde estés Tío, estés bien Y que... Que bueno Espero poder volver a verte un día Y si... Pues si no nos volvemos a ver Tío Espero que en tu mente Te acuerde de todos los buenos momentos Y de que bueno Siempre me tendrás aquí Y os voy a dejar a continuación Pues bueno Una recopilación que he hecho De los mejores momentos en vídeo ¿Vale? Que son increíbles Os recomiendo que los veáis Porque lo vais a pasar súper bien Creo que va a ser un recuerdo bonito Que va a quedar aquí en Youtube Para toda la vida Que de verdad va a valer la pena Que lo veáis todo Y... Simplemente os voy a pedir una cosa Que es que Difundáis este vídeo a tope Dejéis un like Os suscribáis Y activéis la campanita Para estar informados De todo lo que va a pasar Y comentéis Si sabéis algo de Arta Si lo habéis visto en algún sitio Si habéis visto algo Comentadlo abajo O simplemente dejando un corazón rojo Con eso a mí ya me ayudáis un montón Y bueno Ahora sí Os dejo con Toda la recopilación de vídeos Y... Un beso muy fuerte Espera a ver ¿No falta alguien aquí para participar? Tengo que hacer chillando aquí ¡Vale, vale, vale! Pues ya estamos todos Voy a explicaros el circuito Llevo 30 días Me voy a dar un conteo en la zona Vale, este es el primo de Arta Por si no lo conocíais Se llama Rusito Rusito Vamos a... ¡Ruslán! Vamos a explicar el circuito, ¿vale? ¡Ruslán! ¡Ruslán! Vamos a explicar el circuito Te diré que echar el altar ¿Qué te ha pasado, Horto? ¡Horto! 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 ¡Horto, Horto! ¡Horto, Horto, Horto! Buenas olas, ¿eh? Vosotros... Tío, huele raro, tío ¿Qué te han hecho, tío? Huele fatal, tío Huele realmente mal ¿Qué te han hecho? ¿Te han hecho algo? Pero dime, cuéntame ¿Y los cordones? ¿Por qué llevan los cordones? ¿Por qué me han hecho los cordones? Ahora os cuento Vais a flipar O sea, me han quitado los... Pero, pero... Vamos a picar Hora de picar Nos tienen que abrir ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? No me rayo ¿Hola? ¿Nadie? ¡Hola! ¡Eo! Esto es trabajo para Superman ¿Qué? ¡Pero bueno! ¡No, no, no! ¡Eres integrante! Vale, sí Integrante del Team 5 ¡Díselo! Nueva mansión Donde mudarnos Y liarla Pardísima Estamos en medio de la montaña Y estamos viendo Qué casa comprarnos La verdad Aquí hay dos caras Muy, muy, muy guapas Pero yo creo que aquí No la podríamos liar tanto Como En esa casa Que parece Que está bloqueada Vamos a desbloquearla ¡Qué guapa! Vamos a desbloquearla Vamos, vamos, vamos Vale, parece que está bloqueada Así que nada Habrá que desbloquearla Vamos a darle por aquí Vale, le he dado Y a ver ¡Uh! Parece que se abre La casa, chicos Se abre la casa Y hemos perdido Un montonazo de dinero Sí, la verdad que sí Me acabo de gastar Todo lo que me quedaba En esta casa Así que Pasar para adentro Porque chicos Aquí tenéis La máximo house Por aquí tenéis La primera fachada La que se ve desde la calle Pero es que lo impresionante No es eso Sino lo que hay dentro No podía venirme Sin mi gran coche Que lo tenemos por aquí Los cars deslizantes Harta McQueen Vale, hemos cogido prestado De estos cars Que derrapan literalmente Y vamos a hacer un concurso De derrapes ¿Y el primero ¿Qué quieres ser? Yo no Vale, pues elijo yo El primero va a ser Franela Franela Tendrás que derrapar Aquella curva Vamos allá Tres, dos, uno Vamos, Franela Ahí va a derrapar Vamos, Franela Franela La verdad Franela ha dado Muchísima pena He visto a gente Hacerlo bastante mejor Franela, das pena Así que ahora El turno De Harta Ahí voy yo Ahí voy yo Ahí voy yo A ver Literalmente Si o jesucristo El derrape Tiene que ser en la curva Pero me ha gustado Así que te lo voy a dar Por vuelo Hola muchísimo más Que el de Franela Si, la que el de Franela Bueno Ahora Es mi turno Y por último Uy, va ¿Qué haces? Perdón, perdón Perdón Voy a mi turno Mi turno, atentos Porque llega El mejor derrapador De todos El mejor derrape De todos Yo soy una peonja Vale Peonza A ver Si hacemos Toda la peonza A la vez Play, play Gracias por ver Pastor No, no No ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Qué me balé, ¿eh? ¡Balé!